Por fin salió la nueva versión actualizada de Whatsapp Plus de AlexMods versión 17.80 Si quieres saber cómo descargarlo quédate hasta el final del video para que puedas lograrlo fácil y rápido Como sabrás anteriormente en un video les comentaba que la versión 17.76 venció Como puedes ver en tu pantalla dice esta versión de Whatsapp venció el 2 de mayo Pero algunas personas les venció desde el 1 de mayo En un video anterior les mostré a cómo solucionarlo con la versión del Whatsapp Plus FOAT Pero en esta ocasión te traigo la versión más actualizada de AlexMods que es la versión 17.80 Lo primero que vas a hacer es dirigirte a la descripción del video Ahí te estaré dejando un enlace solamente tienes que darle click Y te estará llevando a esta página que puedes ver en tu pantalla Esta es la página Una vez estando aquí vas a deslizar hasta donde dice Vamos a deslizar hasta este apartado que dice Whatsapp Plus Vas a seleccionar donde dice Whatsapp Plus versión 17.80 Es la versión de AlexMods pero hay dos opciones La primera es el Whatsapp Plus normal que es la primera opción que es esta Y la segunda es el GB de Whatsapp igual con su versión más actualizada que es la 17.80 Vamos a descargar estas dos versiones para que podamos instalarlo más adelante Recuerda que si tu número aún no ha sido baneado puedes descargar e instalar sin ningún problema La versión del Whatsapp Plus normal que es la 17.80 Pero si en tu caso no te permite instalar la versión de Whatsapp Plus normal Puedes descargar la versión del Whatsapp GB que es la versión más reciente La versión 17.80 Vamos a descargar estas dos versiones Presionamos donde dice descargar Esperamos a que cargue Selecciona la flechita Esperamos Selecciona donde dice descargar de todos modos Y la descarga va a iniciar Recuerda que si al finalizar este video tienes alguna duda Puedes escribirme en los comentarios y con gusto te estaré respondiendo En este canal te traigo las versiones más actualizadas de Whatsapp Plus GB Whatsapp Whatsapp estilo iPhone Y todas las novedades de Whatsapp Así que suscríbete a este canal Activa la campana de las notificaciones Para que YouTube te notifique cada vez que suba más videos como este Retrocedemos Ahora seleccionamos esta segunda descarga que es el GB de Whatsapp Seleccionamos en descargar Recuerda que tienes que seguir todos los pasos En esta opción solamente seleccionas donde dice descargar de todos modos Como puedes ver dice archivo descargado Recuerda que para que la descarga sea rápida es necesario que tu conexión a wifi o datos móviles sea muy buena Vamos a esperar a que se descargue de forma correcta Una vez terminada la descarga voy a instalar primero el GB de Whatsapp Ya que en un próximo video estaré haciendo la instalación del Whatsapp Plus normal Pero en esta ocasión vamos a instalar primero el GB de Whatsapp Así que solamente seleccionamos encima de la descarga Y dice deseas actualizar esta aplicación Selecciona que si Si en tu caso es la primera vez que lo vas a instalar Te estará apareciendo que si quieres instalarlo Vas a seleccionar que si Esperas a que se instale de forma correcta Mientras se está instalando no presiones ningún botón ni nada Para que la instalación sea un éxito Me sale la opción de abrir Así que vamos a seleccionar donde dice abrir Esperamos a que cargue Y listo Ahora solamente tienen que seleccionar donde dice aceptar y continuar Ahora se van a ir en la parte superior derecha En el símbolo de los tres puntos Seleccionamos esta opción Selecciona donde dice vincular como dispositivo adicional Y aquí lo que van a hacer es tomarle una foto con otro teléfono Es muy importante que todo esto lo realicen en menos de 10 segundos Así que vamos a tomarle una foto Y vamos a dirigirnos ahora en el WhatsApp normal Cabe mencionar que para que este WhatsApp Plus funcione Necesitas tener la versión del WhatsApp normal Te vas también a los tres puntos Seleccionas dispositivos vinculados Selecciona vincular un dispositivo Pones tu código Aquí lo que vas a hacer es escanear el código Así que lo vamos a poner de esta manera Recuerda que es muy importante que todo esto lo realices en menos de 10 segundos Así que lo que vamos a hacer es dirigirnos a la aplicación del GB de WhatsApp Vamos a entrar en esta aplicación Como pueden ver ya está cargando amigos Si por alguna razón la carga quedó estancada Lo que vas a hacer es cerrar la aplicación Vamos a cerrar la ventana Y vas a volver a entrar en la aplicación Solamente tienes que ir seleccionando siguiente Como puedes ver dice versión 17.80 Tenemos la versión más reciente Ahora solamente tienes que seleccionar donde dice aceptar Y listo Ahora puedes disfrutar de todos los beneficios que WhatsApp te ofrece Amigos hemos llegado al final de este video Espero que te haya funcionado y te haya servido Déjame en los comentarios si te funcionó Y si tienes alguna duda Escríbeme que con gusto te estaré respondiendo para ayudarte Me despido no sin antes decirte que te suscribas a este canal Para que estés al pendiente de todas las actualizaciones de WhatsApp Plus Recuerda que más de rato estaré subiendo otro video En la cual te enseño a instalar el WhatsApp Plus en su versión normal Me despido no sin antes decirte que Dios te bendiga Y nos vemos en un próximo video Chao